Domingo la fama y la gitana, que vengan a bailar nuevamente aquí al Festival de Salsa y 9x9 Roberto Domingo la fama y la gitana, estamos listos ya Adelante, a bailar Salsa Adelante, a bailar Salsa Domingo la fama y la gitana, que vengan a bailar y la gitana, que vengan a bailar Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro Yo me pongo celoso, mamá, cuando bailas con otro ¡Pico! 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 ¡Pico!